¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy aprenderemos a cómo sumar y restar cantidades con números decimales. ¡Veamos! La competencia para esta clase es aplica elementos matemáticos en situaciones que promueven el mejoramiento y la transformación del medio natural, social y cultural en el que se desenvuelve. Antes decimos que un número decimal es un número no entero, compuesto por una parte entera y una parte decimal. Estos están separados por el punto decimal y se usan cuando queremos representar números que son más pequeños que la unidad. Eso quiere decir que los enteros siempre van a valer más que los decimales. Los decimales mientras más se alejan a la derecha, más pequeño será su valor y los enteros entre más se alejan a la izquierda será mayor su valor. Los números decimales están presentes en nuestra vida diaria, como por ejemplo, cuando nos pesamos debemos tener un dato exacto de cuántas libras pesamos. O por ejemplo, cuando nos medimos, tenemos que tener un dato exacto de nuestra talla. Pero principalmente los números decimales los utilizamos cuando contamos dinero. Los utilizamos para tomar en cuenta los centavos. Y así como en estos casos los utilizamos en muchas otras situaciones. Ahora veamos cómo se leen. Sabemos que la parte entera los clasificamos en clases. Unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, etc. Ahora veamos cómo se lee la parte decimal. El primero se le va a llamar décimo, centésimo, milésimo, diezmilésimo, cienmilésimo, millonésimo, etc. Tenemos este ejemplo. Este ejemplo se escribe y se pronuncia de la siguiente forma. Cincuenta y seis enteros, ochenta y cinco centésimos. ¿Por qué centésimos? Porque el cinco, que es la última cifra a la derecha, está ubicado en la posición de los centésimos. Veamos otro ejemplo. Ochocientos cincuenta y seis enteros, ciento veinticinco milésimos. ¿Por qué milésimos? Porque el cinco, que es la última cifra decimal, está ubicado en los milésimos. Ahora sí veamos cómo se resuelven las sumas de decimales. Tenemos un ejemplo. En la suma no es tan importante el orden. Sin embargo, yo voy a empezar del número que está a la izquierda al número que está a la derecha. Lo más importante en la suma es colocar de forma correcta los números. Vamos a empezar con el primero. Cincientos cincuenta y tres punto ochocientos noventa y seis. Ya lo copié. Ahora vamos con el siguiente. Sesenta y cinco punto veinte. Lo que debemos de ver acá es que el punto quede en la misma dirección vertical. Al hacerlo nos debe de quedar de esta forma. Ahora vamos con el último número. Como el punto debe de ir en la misma dirección vertical, quedaría de esta forma. Ahora ya teniendo esto, ya solo nos falta sumar. En los espacios que quedaron vacíos podemos agregar ceros, pero no es tan importante. Si tú quieres lo puedes hacer, si no, no es necesario. El seis, como no tiene ningún número por cual sumarlo, solo lo vamos a copiar. Ahora vamos nueve más cero, nos da nueve. Ocho más dos nos da diez, más uno nos da once. Coloco el uno, llevo uno. Tres más cinco nos da ocho, más cinco, trece, más uno que llevábamos, catorce. Coloco el cuatro y sigo llevando uno. Ahora veamos, seis más seis nos da doce, más dos, catorce, más uno, quince. Colocamos el cinco y llevamos uno. Cinco más uno que llevamos nos da seis. Como el punto está en la misma dirección vertical, únicamente lo copiamos. Y nos queda como resultado seiscientos cincuenta y cuatro enteros, ciento noventa y seis milésimos. Veamos otro ejemplo. Acá podemos observar que la primera cantidad tiene un punto decimal, pero las otras no. Cuando nos encontremos con esta situación debemos saber que todas las cantidades tienen un punto decimal del lado derecho. Pero no se escriben ya que las cantidades decimales son ceros. Entonces debemos de saber de que estos contienen un punto del lado derecho. Teniendo ya en cuenta esto, podemos empezar a ordenar. Colocaremos el primero que es veinticuatro puntos setenta y cinco. Luego el segundo que es noventa y seis punto y cuarenta y cinco punto. Acá le voy a colocar ceros, pero porque yo lo decidí hacerlo, pero no es necesario como lo dije anteriormente. Ahora voy a sumar cinco más cero más cero me da cinco. Siete más cero más cero me da siete. Cuatro más seis me da diez más cinco me da quince. Llevo uno. Dos más nueve me da once más cuatro. Quince más uno me da dieciséis. Y el punto como está ordenado verticalmente solo lo voy a copiar. Y la respuesta es ciento sesenta y cinco enteros setenta y cinco centésimos. Continuamos con la resta de decimales. Acá en la resta sí es importante colocar el mismo orden que nos están dando. Debemos colocar primero el que nos aparece primero. En este caso tres punto cuatrocientos setenta y ocho. Luego le restamos uno punto cincuenta y nueve, que es el segundo número. Cero debemos ver siempre de que el punto quede en la misma dirección vertical. Ahora vamos a restar. En los espacios vacíos al igual que en la suma podemos colocarle ceros, pero si no queremos no son tan necesarios. Aunque yo recomiendo que aquí sí coloquemos el cero en los espacios vacíos, ya que nos ayudarán a hacer más fácilmente la resta. A ocho le quito cero, me queda ocho. A siete le quito nueve, no se puede, ya que a siete no le puedo quitar nueve porque es menor. Entonces el siete le va a prestar uno al cuatro y va a quedar diecisiete. A diecisiete le quito nueve, me va a quedar ocho. El cuatro ya no es cuatro, ya es tres, ya que le presto uno al siete. Entonces es tres, pero a tres yo no le puedo quitar cinco. Entonces el tres le presta uno al tres que está del lado izquierdo y va a quedar como trece. Trece le quito cinco, me queda ocho. Ahora el tres ya no es tres, recordemos que le presto uno al cuatro, entonces es dos. A dos le quito uno, me va a quedar uno. El punto solo lo copio al igual que en la suma porque está en la misma dirección vertical. El resultado es un entero ochocientos ochenta y ocho milésimos. Siguiente ejemplo, vamos a seguir el orden cuatrocientos cuatro punto siete menos doscientos cuarenta y tres punto ochenta y seis. En el espacio vacío colocamos un cero y ahora decimos a cero le quito seis, no se puede. Entonces el cero le presta uno al siete y queda como diez. A diez le quito seis, me queda cuatro. El siete ahora ya no es siete porque le presto uno al cero, ahora ya es seis. A seis le quito ocho, no se puede, entonces el seis le presta uno al cuatro que está del lado izquierdo y queda como dieciséis. A dieciséis le quito ocho, me va a quedar ocho. El cuatro ya no es cuatro, sino que ya es tres. Sería tres menos tres, nos da cero. Cero menos cuatro no se puede, entonces el cero le presta uno al cuatro y queda otra vez como diez. Diez menos cuatro me da seis y el cuatro ya no es cuatro, ya es tres. A tres le quito dos, me da uno. El punto solo lo voy a copiar y el resultado final es ciento sesenta enteros ochenta y cuatro centésimos. Tanto en la suma como en la resta el procedimiento no cambia. Lo vamos a realizar de la misma forma como lo hacemos normalmente. Únicamente que debemos de colocar el punto en la misma dirección vertical y luego ya solo copiarlo. Bien, y esto fue todo, espero que hayan aprendido a cómo sumar y restar con decimales. Nos vemos en el próximo video. Adiós.